Un hombre de 49 años identificado como Jorge Eliezer Contreras Salazar falleció por inmersión luego de caer en un pozo en el que laboraba. Este lamentable hecho ocurrió en el corregimiento Azúcar Buena de Valledupar. Este martes se presentó un trágico suceso que cobró la vida de un hombre en el sector Molino Rojo en el corregimiento Azúcar Buena, jurisdicción de Valledupar. La víctima, identificada como Jorge Eliezer Contreras Salazar, se encontraba en su lugar de trabajo cuando sufrió el percance. Al parecer, el hombre de 49 años adelantaba la construcción de un pozo artesanal. Momento en el que perdió el control de su cuerpo y cayó a un abismo de 8 metros, sus compañeros de trabajo que lo auxiliaron lo sacaron a la superficie sin signos vitales. La víctima era oriunda de Curumaní Cesar, de oficio maestro de obra y residente en la parcela Villa Marta, ubicada a 7 kilómetros de la vía La Mesa. La inspección a cadáver fue adelantada por las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.